Bien, pues botica, a mí pensando hoy pensaba, botica me suena a bote, a receta, a fórmula magistral, a pueblo, me suena a cercanía, a consejos, a rigor también un poco, ¿no? Momento boticario o boticaria, ese momento que entras en la botica con tu receta o sin la receta o mira, me pasa esto, pues así, casi como pequeñito y con discreción y con ganas de compartir y divulgar, arrancó la boticaria García su proyecto, de ahí de repente empezó a tener muchísima repercusión, porque si hay algo que tienes que tiene una forma de contar las cosas muy, muy interesante, muy cercana, muy directa y hablando todo de una manera más comprensible muchas veces, ¿no? Entre la tensión que tenemos porque estamos preocupándonos por nuestra salud y entre que las palabras a veces no las pillamos del todo, cuando alguien te lo explica más bajado a tierra se agradece. Y luego otra cosa que tiene la boticaria García es que tiene iniciativa y que tiene arranque y que le gusta lo que hace muchísimo y que nos hace zascas así de los que salimos como bastante reforzados. Así que es un gusto tenerla hoy por aquí, un placer y le voy a dar la bienvenida que tenemos mucha tela que cortar hoy. A ver qué me cuenta o qué nos cuenta. Mariana, a ver, por aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿me escuchas bien? Perfecto, alto y claro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirme esta ventana en tu espacio y darte la enhorabuena por esta iniciativa. ¡130, has dicho! ¡130 charlas! O más, no sé cuántas, hay un montón ya, un montón. Bueno, o más, yo creo que empecé a hacer directos también en la pandemia y hice como unos 70 más las charlas, pero vamos, yo creo que de 80 no paso y ya me veía yo ahí en el top. Lo tuyo es increíble, ¿eh? Como has continuado además día tras día metódicamente y sobre todo con un contenido tan interesante. Sabes que yo he seguido muchas charlas tuyas. Así que enhorabuena sobre todo por el bien que estás haciendo y por lo que aportas a tanta gente. Para mí es un honor estar aquí. Gracias. Y gracias a ti y enhorabuena también porque te has remangado bien y has dicho esto, hay que comunicarlo, hay que contarlo. Y has asumido lo que todo el mundo a su manera ha querido y es asumir su parte de responsabilidad o de compromiso con que esto se puede divulgar, con que esto que hemos llamado gestión de la incertidumbre, malestar, enfermedad, pandemia, crisis, todo lo que ha traído, lo podamos entre todos hacer menos malo y que sea algo que podamos entender, asimilar, aceptar en la medida en la que se puede y llevarlo bien. Y ahí sí que has tenido tú mucho que ver. Pues fíjate, yo estaba dedicándome hasta que esto explotó en febrero. Yo hago divulgación de muchos ámbitos de la salud y nutrición, pero básicamente estaba hablando del jamón de York. Seguía arrastrando las charlas del último libro, del jamón de York no existe, porque yo estaba hablando de interpretar etiquetas, una cosa tan tangible como esta y tan práctica, de voy al súper, cuál es una leche buena y de repente esto explota y me doy cuenta que recibo cientos y cientos de consultas diarias, sobre todo en Instagram, que es donde tengo una comunidad más grande, y las preguntas no eran como las que me preguntaban qué jamón de York es mejor o es mejor la bebida de soja que la leche de vaca. O sea, no, eran preguntas que tenían un trasfondo detrás de una preocupación de cómo limpio esto, cómo no lo limpio, pero si no lo hago me voy a sentir culpable, pero esto que estoy oyendo... Y me di cuenta del dolor que había detrás y dije, no, no, esto pues... La verdad es que ni me lo planteé, o sea, me remangué sobre la marcha, o sea, fue en plan, vamos a ver, aquí hay que intervenir. Yo ya había colaborado, o sea, mis colaboraciones con medios, yo iba hablando de geles hidroalcohólicos, del coronavirus, de lo que se iba sabiendo, pero dije, nada, digo, esto aquí, hay que darlo todo, y empezamos con la primera infografía que, mira, sí que fue una cosa que fue como un choque. Hice una infografía cuando cerraron los coles sobre que los niños no debían ir a los parques de bolas, o ir a los... Me tiré a la piscina porque realmente, claro, cierran los coles, pero todavía no había estado el confinamiento, y yo digo, pero vamos a ver, pensemos, realmente, si cierran los coles no es para que el niño se vaya al parque, ¿no? A otro parque, claro, claro. Y entonces hice una infografía que se difundió muy bien, digamos que se puso con grupos de WhatsApp y tal, y me llegó un mail de un padre que me dolió un montón, esto fue como el jueves o el viernes, previo al estado de alarma, y me dijo, acabas de destrozar la vida de mi hija, porque su cumpleaños es el sábado, y por tu culpa no vamos a poder celebrar el cumpleaños de mi hija. Y a mí aquello me impresionó porque dije, bueno, igual este hombre todavía no se ha dado cuenta de lo que se viene encima, yo no sabía que nos iban a confinar ese sábado, pero sí que era evidente para todos que si cierran los coles no es por un tema de risa. Y pensé, ¿qué puede llevar a una persona a pensar que el cumpleaños de su hija es más importante que la prevención? Y ahí es cuando dije, Marían, ¿te vas a meter en muchos charcos? ¿Te vas a ganar algunos enemigos porque vas a decir cosas que hay gente que no está dispuesta a escuchar? Vamos a hacerlo como siempre, de manera amable, con canciones, divertido, pero hay que hacerlo, porque realmente es importante que la gente entienda lo que estamos. Hay una frase, ¿sigues a Miki Naranja? No, pero me voy a apuntar, Miki Naranja. Miki Naranja, bueno, es el marido de Lucía B, además, y es poeta. Y es un hombre maravilloso, te va a encantar, tiene un montón de libros, y tiene una frase que se ha repetido mucho estos meses que es, la vida nos descoloca a cada uno en su sitio. En vez de la vida te coloca, la vida nos descoloca. Y bueno, Miki es que es un artista, es poeta, filósofo, lo que él quiera ser, porque es un hombre reflexivo, maravilloso. Y claro, esa frase se ha repetido mucho, ¿no? Y es como, todo esto nos ha descolocado cada uno donde estábamos, y por primera vez en la vida, a todos a la vez, y nos ha dejado con nuestras circunstancias. Pero claro, tenemos una responsabilidad con el resto, ¿no? Y de esto es de lo que quería que habláramos un poquito. Sí, me ha encantado la idea, porque cuando ya te comenté el tema de este directo, me decías, genial, Ana, claro que sí, lo que quieras, tal. Sí, es verdad que llevo hablando de pandemia y de COVID ya mucho tiempo, que ok, que yo sigo ahí y tal, pero si le podemos dar una vueltilla de tuerca, ya que tu foro y tu entorno es un poquito más allá, vamos a aportar una toma de conciencia distinta, desde la visión que quiero aportar. Y dije, pues, genial, porque también, bueno, pues también, abres un poco más el mensaje que querías contarnos, ¿no? Así que dale ahí. Pues vamos a ver, es que claro, yo acabo de terminar un directo con UNICEF hablando de mascarillas, y yo hablar de mascarillas, mira qué bonita. Pues las mascarillas son importantes, y utilizarlas es importante, y la lejía es importante, pero hay cosas que van mucho más allá, ¿no? Entonces, hay un concepto que a mí me preocupa mucho, y es que estamos confundiendo lo que es inquietante de lo que es importante. Lo que es inquietante es, pues, por ejemplo, en el primero de pandemia, lo que era inquietante era si había que quitarse los zapatos al llegar a casa. Eso era inquietante. Y eso era el drama, y había cientos de preguntas al día sobre si había que quitárselos. Entonces, es inquietante, ahora ya en cuarto de pandemia, si estamos, el tema de, por ejemplo, las mascarillas con tejido antiviral que se desinfectan solas, con radiación ultravioleta, que se conectan por Bluetooth, llaman a tu padre, y no te hacen el café, pero están a punto de sacarlas, Anne. Están a punto. Lo de que te llaman por Bluetooth es cierto, eso no me lo he inventado. Entonces, esto es inquietante, porque yo, de verdad, de las mascarillas estas que han salido ahora, he recibido, yo qué sé, cientos y cientos de... ¿Y las holandesas? ¿Y las portuguesas? Y yo me pregunto, ¿realmente eso es lo importante? Porque parece que queremos poner el foco en cosas muy concretas. En la anécdota, en cosas que nos preocupan mucho, que, bueno, por supuesto que es importante qué pasa con las suelas de los zapatos, pero cómo vamos a ayudar a la prevención. Y entonces, aquí lo que me gustaría que hiciéramos, tengo una amiga que se llama Natalia de Santiago, que, bueno, que ella también es escritora y es lo que quiere hacer en la vida también, porque es muy inteligente, y me dijo, estoy muy preocupada, ya vive en Alemania, he venido a España y me he dado cuenta que aquí todo el mundo está preocupado por el yo y por el... Estas mascarillas que son de tela, ¿esto me protege a mí o protege al otro o a quién protege? Y entonces, ¿cómo yo me protejo? ¿Y qué hago yo, 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 yo? Y yo decía, no, es que el enfoque debe ser cómo podemos ayudarnos todos, porque esto es transversal, ¿no? Entonces, creo que el foco deberíamos ponerlo ahora mismo en no en si voy a tener una mascarilla galáctica, no en si voy a desinfectar la compra con dos chorritos de lejía o tres cucharadas, eran soperas o eran pequeñas, Boti. Eso está bien, pero lo importante es, realmente eso te importa tanto, pero si tú realmente tienes un contacto estrecho, ¿estás dispuesto a realmente guardar esos 14 días? ¿O realmente, como está ocurriendo ahora, te vas a atrever a decirle a alguien que es tu contacto estrecho? Porque eso lo estamos viendo, nos está gerando un miedo, ¿cómo le digo yo ahora a él si entonces no va a poder ir a trabajar o le voy a fastidiar las vacaciones? Ese tipo de cuestiones son las importantes. Ese tipo de cuestiones de, vale, yo voy a desinfectar la compra, fenomenal, todo y lo voy a pasar, pero luego me voy a ir a una playa y voy a quedar con mis amigos de la playa y al día siguiente con los otros amigos y el miércoles tenemos una barbacoa. Yo no digo que no se puedan hacer barbacoas, yo quedo con amigos también, pero hay que saber en qué condiciones se quedan, cómo se quedan, porque si no al final nos estamos quedando todo el rato en esa anécdota, en ese yo, en ese para mí, en ese mi mascarilla, en ese que a mí me proteja, en ese yo limpio mi compra, pero no nos protegemos, o sea, no cuidamos del resto, ¿no? Y ese resto es el que realmente va a hacer que el mundo siga girando, porque lo importante no es que te contagies tú, lo importante es que todo funcione como estaba. Me preguntaban antes en Unicef, ¿cómo convencerías a un adolescente de que realmente tiene que ponerse la mascarilla? Yo estoy aquí en la playa y es verdad que los adolescentes, muchos van sin mascarilla y están en grupos cerrados y van sin mascarilla. ¿Cuál es la solución? Decirles, vas a matar a tu abuela, porque claro, tú no te vas a morir. Estamos en ese plan que a mí me duele y el otro día lo hablaba con un investigador de CSIC, Antonio Figueras, pero esos son adolescentes, o sea, no podemos ir a por ellos, tenemos que ganarlos para la causa y esa causa en la que yo pensaba, ¿cómo te ganas a un adolescente? Bueno, pues explícale al adolescente que si él quiere seguir teniendo sus partidos de fútbol, sus bares de copas, sus acampadas o sus fines de semana, eso va a funcionar si él no sigue siendo un transmisor, ¿no? A lo mejor con los adolescentes tenemos que tener estas estrategias, pero nosotros ya somos mayores, somos adultos, tenemos una madurez y tenemos que pensar un poco en ese bien común. Sí, ayer escuchaba en la radio que lejos de, lógicamente, no es que sean responsables, también son víctimas y como tú dices, también les está costando un montón y están poniendo de su parte, ¿no? Pero claro, es que todos estamos en el mismo barco y nos va a tocar de una u otra forma apoyar y ser responsables y también yo creo que estamos jugando con una parte de ah, pero si yo, pero si yo estoy súper, yo la primera, pero si yo estoy, yo no salgo de casa y es que hago, soy súper limpiada, pim, 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 yo tengo el protocolo, pa, 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 y estoy en el yo, y estoy en el yo. Digo, vale, yo sí, pero ¿qué puedo hacer si además puedo concienciar al otro, acompañarle, decirle que le entiendo, que esto sea, entre comillas, una fiesta de celebración, de protegernos todos, yo creo que hay que rebajar la hostilidad, que es fundamental rebajar la hostilidad, o sea, tenemos una, o sea, a mí me preocupa, o sea, yo voy viendo la evolución de los mensajes que recibo, o sea, yo escucho mucho a la comunidad porque creo que es un pulso bueno de cómo van las cosas y en función de eso también voy reaccionando y voy compartiendo contenido y hemos pasado de recibir mensajes de miedo y de angustia a mensajes de enfado y cabreo absoluto es que estoy sentada en la playa y de cada cinco que pasan cuatro no sé cuántos esa famosa policía de las mascarillas y de repente ahí tú ves que tu ego se cree súper guay porque eres, tú eres el salvador del mundo y el otro es el malo y eso no ayuda, no ayuda a nada yo entiendo que por ejemplo yo el otro día que iba en el AVE y la persona que tenía al lado se quitó la mascarilla pues a ver me estás poniendo en riesgo a mí ya los que están entonces yo educadamente le dije oye perdona ¿te importa ponerte la mascarilla? obviamente si es una cuestión de ese tipo debes hacerlo pero ese enfado permanente esa frustración permanente porque eso nos lleva a el péndulo si yo me enfado mucho porque los que pasan por la playa no se están poniendo la mascarilla yo me enfado yo hoy como dices yo hoy soy superior soy un ego pero oye llevar la mascarilla es un rollo pues yo mañana no me la pongo y entonces pasamos a esa fase y esa fase pues yo creo que ocurre un poco había una pregunta y han comentado antes que si lo de los adolescentes y creo que para todos que si hubiera sido igual en todas las etapas de la vida el otro día escuchaba a Julio Mayor que es el director médico del clínico de un curso en el escorial que este año hemos podido seguir algunos por streaming y dijo algo muy interesante y es que claro después de 1918 de la pandemia ese verano los españoles no pensaban irse de vacaciones a la playa ni a la montaña ni tenían un viaje para irse a Bali o a Mandivas o donde fuera con lo cual cumplir las normas o sea yo creo que creo que si estamos en un momento de la historia más complicado para lo que está sucediendo porque no es tan fácil como bueno el que estaba en su pueblo se quedaba en su pueblo no había medios como tenemos ahora que todos quien más quien menos tenía sus planes de verano que se han visto alterados entonces por un lado eso y por otro lado vivimos en una sociedad de la inmediatez que antes no teníamos antes la gente estaba muy acostumbrada a ser paciente yo me acuerdo cuando yo era pequeña yo vivía en mi pueblo en Belmonte y en Belmonte pues por ejemplo había un señor que llevaba una fruta tontería que te voy a contar que me acaba de venir pero es que me ha venido la furgoneta del congelado el típico señor que venía una vez a la semana o una vez cada 15 días con la furgoneta del congelado y entonces paraba enfrente de la farmacia entonces salía mi madre y le compraba pues las cosas que nos gustaban y a lo mejor había pues imagínate un salmón ahumado que le compraba ese señor y que en mi pueblo no se vendía pues porque en los años 90 en Belmonte no se vendía de todo y ese señor traía cosas específicas y tú estabas acostumbrado a esperar o yo en mi pueblo a lo mejor no veía las pelis venía en verano aquí al cine y yo sabía que cuando venía en verano a la playa a lo mejor una peli de febrero luego haber el estreno en marzo sí me acuerdo eso pasaba ahora mis hijos hay un estreno y ya a ver si a ver si vas al preestreno y podemos ir al preestreno o sea todo es para allá yo pongo los ejemplos de cuando yo cortaba leña en verano la apilaba y la secaba para el invierno tener leña para la chimenea o cuando llevábamos los rollos de fotos a las tiendas de fotos claro y tenías las fotos desde igual desde el verano y ya aprovechabas hasta las de diciembre casi si no se había velado la película y veías ah esto era cuando estuve en Cuenca y luego tienes otra y luego era como ah y tienes que esperar a que te la revelen dos o tres días o que la llevaran desde mi pueblo hasta Bilbao y volver y bueno eso lo que dices tú que ahora tenemos todo para ayer entonces es dar botón y sale resultado y que hay cosas que igual necesitan también que se les dé su importancia y su tiempo claro y esta es una de ellas y esta es una de ellas y ahí es donde donde enlazamos con la ciencia que es un poco a lo que yo me dedico a la divulgación de la ciencia esto no viene de ahora todos los que nos dedicamos a la comunicación en ciencia sabemos que hay muchas mucha polémica o mucha discrepancia yo pongo siempre por ejemplo el ejemplo de bueno la gente que se molesta porque bueno es que los nutricionistas unos dicen que el ayuno intermitente sí otros dicen que el ayuno intermitente no unos dicen que las frutas después de las comidas se engora otros dicen que no siempre hay diversidad de opiniones pero siempre hemos sabido que la ciencia avanza y entonces yo cuando era pequeña me acuerdo que me pinchaban benzetacil en el culete cuando tenía anginas te ponían esa inyección que eso dolía y era horrible y ahora los niños les ponen acetromifina que es un antibiótico de 3 días cuando corresponde que es maravilloso y eso nadie se queja porque ¿cuánto ha tardado la ciencia en pasar del benzetacil a la citromifina de 3 días? pues 20 y tantos años pero nos parece fenomenal porque oye que bien porque esto me conviene entonces tenemos una frustración con respecto a lo que está ocurriendo con la ciencia y creo que ayudaría mucho pero mucho Ane claro cuando no tenemos una buena comunicación sobre la ciencia y no se habla de ciencia pues claro de repente que haya una cultura sobre eso es difícil pero me gustaría aprovechar esta ventana un poco para que la gente entendiera que la ciencia es algo que va despacito 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 y esa frustración que nos genera es que dan bandazos es que hoy la OMS ha dicho que sí y mañana ha dicho que no la OMS no es un grupo de señores que estén ahí en Ginebra diciendo ¿cómo vamos a putear a esta gente? no o sea son gente que está recibiendo estudios que están valorando lo que ocurre y que son precisamente extremadamente prudentes muchas veces pecan de la inacción porque una acción que tenga unas malas consecuencias pues puede ser negativo y me estoy acordando de un viaje con la radio que hicimos con tu amiga Pepa Fernández sabes que yo colaboro con Pepa pues en uno de los viajes estuvimos en Ordesa y se me ocurrió explicar cómo funcionaba un ensayo clínico en la sala que digo sí, sí Pepa tú no te preocupes que esto va a quedar bien entonces la mitad de la sala eran los que tenían el fármaco la otra mitad de la sala eran los que tomaban placebo y de esa manera pues explicamos claro que los ensayos no es yo cojo un fármaco te lo tomas tú y pasa mañana me cuentas a ver qué tal te va y hala venga chica y hala no, hay unas fases preclínicas clínicas primero se prueba en poquitas personas luego se hacen ensayos de seguridad de toxicidad y eso nos lleva a lo mejor 15 años 10-15 años tener un fármaco seguro y que sea eficaz una vacuna ocurre algo muy similar pero claro la gente esto no lo sabe muchas veces porque bueno tienes que haber estudiado esto te tienes que haber explicado oye mira es que esto hay fase también los informativos todo el mundo ya escuchas que te dicen que está en fase de ensayo que tal que luego un double check me imagino que esto lleva un tiempo claro pero el problema son esos titulares en los que te dicen a finales de diciembre tal o sea la comunicación que se está haciendo en muchos casos también pues vivimos en un mundo en el que bueno hay un medio para cada persona y para cada circunstancia hay titulares tenemos el famoso clickbait queremos engancharla luego ya tenés la letra pero quién llega a la letra pequeñita no tenemos a lo mejor una vacuna para diciembre pero para cuántas personas es para 5.000 millones de personas va a ser efectiva qué porcentaje de efectividad vas a tener entonces todo esto si no lo relativizamos mucho al final nos genera una frustración de que yo estaba esperando una vacuna a mí me habían dicho que ya había un tratamiento que está fantásticamente y de repente a las dos semanas no oye este que dijimos que subió en bolsa mogollas no que este no que este al final se han muerto dos hurones y no soy un poco burra pero es que pero es que es así entonces hay que gestionarlo un poquito y nosotros ser prudentes y saber que la ciencia lleva sus tiempos que por supuesto se está investigando se está invirtiendo muchísimo más que nunca pero que el dinero no suple el tiempo en ciencia en todas las circunstancias y los ciudadanitos de a pie que tenemos que leer entre líneas muchas veces qué conclusiones podemos sacar en este momento que lo que hemos hecho está bien que lo que nos llega se supone que va a ser mejor cómo gestionamos todo esto porque claro al final te llegan inputs de todas partes o sea yo todavía estaba ahí cenando que casi no salgo y de repente no porque los rusos ya tienen porque el otro no sé qué yo no sabía nada yo lo que hago es cuidar y ya está pero es que empiezan a comentar un montón de cosas y no sabes muy bien con qué quedarte con todo esto claro o se ponen a hablar de Nueva Zelanda que es tan fenomenal claro Nueva Zelanda que vive uno aquí y otro a tres kilómetros y qué bien lo están haciendo claro si no se cruzan o sea no podemos hay otra esto también va relacionado con la ciencia estamos comparando situaciones que tú no puedes comparar o sea tú por ejemplo en ciencia un ensayo clínico que se hace en pacientes enfermos no lo puedes comparar con uno que está en sanos o en un rango de edad en otro rango de edad tú no puedes comparar lo que está sucediendo en Finlandia el caso finlandés con el caso americano con el caso neozelandés entonces no sé si dentro de la comunidad de España pasa lo mismo o sea dentro de España diferentes comunidades exacto agobiarnos por esto ¿cómo lo hemos hecho? bueno yo creo que nos ha pasado un camión por encima a todos y que todos los todos los gobiernos todas las administraciones se han visto sobrepasadas por algo que efectivamente yo pienso mucho pues eso es que el 31 de diciembre feliz año nuevo y cuando dices feliz año nuevo nadie sabía esto o sea nadie sabía esto yo lo he pensado muchísimas veces de hecho yo pensaba madre mía si es que pasamos las navidades arrancamos enero-febrero y de repente empezamos a oír algo ¿no? pero fíjate es que yo he visto desde mi ventana he visto nevar llover salir el sol crecer el césped y ya estoy calculando septiembre y dices y se me ha pasado el 20 y lo único que he hecho es tener miedo y protegerme y gestionarme como he podido ¿no? claro mira comentan ahí pero en Corea del Sur no está claro son países yo no estoy mirando los comentarios porque aquí hay de todo vacuna para cuando no bueno a mí me gusta yo me entretengo porque me vienen bien algunas cosas porque por ejemplo ahí cuando han puesto en Corea del Sur volvemos a una comparación hay países países asiáticos donde ya tenían un know-how de otros coronavirus o de otros virus entonces hay países donde ya tenían aplicaciones móviles donde ya estaban preparados y lo han podido controlar bastante mejor entonces a mí las comparaciones creo que no nos llevan a ninguna parte nosotros debemos centrarnos en donde estamos y no centrarnos tampoco en el y si ya hay un pensamiento recurrente ¿no? si ya no se ha hecho o sea vamos a centrarnos en lo que podemos hacer ahora y llegado a este punto con todo el descontrol que hemos vivido estos meses y como dices hemos visto nevar salir el sol la primavera y ahora vamos a ver caer las hojas del otoño yo creo que ya en este punto que ya llevamos varios meses ya podemos salir de ese descolocamiento o sea ya el shock ya esas pases que hablaban ya el shock ya la torta ya nos la hemos llevado ya nos hemos despertado del shock ya nos hemos dado un chapuzón y bueno ahora en septiembre ¿cómo vamos a hacer esto? pues yo lo que creo Anne es que lo que tenemos que tener es como decía el otro día Antonio Cigueras una flexibilidad enorme porque puede pasar de todo no hay certezas no hay certezas ojalá a la ciencia no le podemos pedir certezas no nos podemos esto no es un blanco y negro tenemos que estar abiertos porque además ese brote o ese bueno hubo un paciente cero del coronavirus que lo descolocó todo ¿no? ¿por qué los otros el SARS y el MERS que también eran coronavirus no se expandieron este se ha expandido bueno con este hemos tenido mala suerte como no hay certezas puede ocurrir que de repente en un cole todo se ponga patas arriba o que de repente en un trabajo todo se ponga patas arriba tenemos que estar preparados para lo peor antes no estábamos o sea en marzo nadie estaba preparado para lo peor ahora sí tenemos que prepararnos pero prepararnos no significa vivir con miedo porque a lo mejor podemos vivir con esto unos cuantos años y es así o sea si planteamos escenarios podemos estar vale tenemos una vacuna en 2021 vale pero para cuánta gente para un 20% para inmunos suprimidos para personas de riesgo pero el resto pero no esto ha venido para quedarse un tiempo bueno pues vamos a ser flexibles pero no voy a quedarme en mi casa debajo de una mesa diciendo ya no puedo ver a mi prima para aquí ya no voy a la boda de no sé quién tendrás que valorar caso a caso y tendrás que ir eligiendo me gusta la idea que has comentado al principio de ser conscientes de que todos somos parte de todo y que efectivamente aplicando la flexibilidad y sabiendo que tomando las medidas responsables tendremos que adaptarnos a lo que llega sabiendo que podemos disfrutar de las cosas de otra forma en vez de a ver no puedo ahí va pues mira hasta aquí sí y si me ha gustado mucho esto que acabas de decir claro porque a lo mejor dices bueno yo no puedo no puedo hacer una fiesta para 20 personas en la Comunidad de Madrid la recomendación es de 10 bueno pues a lo mejor tengo que hacer una fiesta de 10 pues voy a plantear mi fiestecito de 10 que igual tampoco va a ser el desfase que tenía acostumbrado vamos a intentar disfrutar de lo que tenemos lo que no podemos hacer es revolvernos o sea tener esa ira tener esa frustración no hay que entender y de verdad aquí yo entiendo que hay yo entiendo que las administraciones los políticos se equivocan y cuando se equivocan pues eso genera un malestar pero es que son personas o sea es que también volvemos a lo mismo es que un político también es una persona que se puede equivocar entonces yo no digo que haya que agachar la cabeza y que lo que digan es amén pero sí que pienso que las recomendaciones que se dan no se dan porque sí que tenemos un Ministerio de Sanidad velando y que en ese momento en ese momento se piensa que es lo mejor para todos entonces vamos a disfrutar de pues como ocurre este verano yo tengo una pena tremenda porque quería irme a conocer a mi sobrina que ha nacido en Nueva York que en plena pandemia hace dos años esta mañana hablaba con mi hermano y mi hermano para él era las cuatro de la mañana y me decía es que estoy haciendo fotos porque me estoy acordando de ti porque habíamos alquilado una casita desde Navidad ya lo teníamos en un lago y yo le decía pero estás con tu mujer y estás con tu hija o sea tienes que disfrutar con ellos está muy bien que te acuerdes de mí es que está me emocionando yo también me acuerdo de ti todo el rato y estoy pensando el otro día ahora hubiera cogido el avión ahora hubiera aterrizado ahora la estaría abrazando pero eso ya no está entonces yo ahora que estoy aquí con mi familia y mis hijos pues voy a disfrutarlo yo disfruta tú donde puedes estar y vamos a aceptarlo así y después aprenderemos a disfrutar de otros momentos no es conformarse es que realmente es lo prudente adaptarse y además es lo que mejor nos va a venir a todos en general no es mi egoísmo de no yo como quiero hacer esto por encima de todo no no es que eso eso no nos va a llevar nada más que a otra vuelta y aprender también porque yo creo que cuanto más lo aplicamos más más conscientes y más generosos somos con nosotros mismos y con los demás entonces hay que practicarlo cada día desde esa desde esa visión y luego quería si me permites hablar de un tema que es polémico pero ya estamos no es una mira hay una cosa que me preocupa mucho también porque genera a mí me preocupa de verdad lo que genera desasosiego en la gente porque pienso que la gente que no vive en paz al final es peligrosa porque para ellos mismos y también porque al final es crean un mal rollo en el grupo crean un mal rollo en el grupo que al final somos todos bueno dicen por ahí se antepone el ocio se antepone el ocio a veces y a veces no ahí está la clave no fijarnos solo en eso entonces hay una frase de mi paisano Fray Luis de León que nació en Belmonte que dice para hacer el mal cualquiera es poderoso y eso lo estamos viendo ahora de una manera espectacular porque aunque sea un tema que no sea agradable de tocar yo he luchado mucho y ha sido parte de por la que me he llevado yo alguna alguna collejita esto no saca lo mejor de todas las personas saca lo mejor de muchas personas pero de otras personas no saca lo mejor hay personas que en su naturaleza está lucrarse o que en su naturaleza está pues hacer el mal y hacer el mal a veces hay un mal que se hace de manera inconsciente tú haces algo mal y no sabes que lo estás haciendo mal pero sí que en esta pandemia hay gente que se está lucrando vendiendo cosas que no sirven para nada vendiendo tratamientos esto lo teníamos ya de antes las personas con autismo sobre todo los padres de personas con autismo con problemas de salud mental personas con cáncer son las que suelen sufrir más pues la venta de esos productos que no sirven para nada y ahora durante estos meses claro tenemos lo mismo tenemos una circunstancia desconocida para la que no hay un tratamiento para tener una solución evidente y surgen pues los que te van a vender cosas y se van a aprovechar de esa situación entonces creo que esto también es importante que aprendamos a gestionarlo y aunque vamos mal de tiempo pero bueno yo sí que he pinchado ahí un poco al Ministerio de Consumo a Sanidad y al final se van haciendo cositas la policía no llega a todo ni las inspecciones pero hay personas o sea todo esto entre todos también tenemos que empezar a identificarlo y a tener esa madurez y a identificar que en un momento de tanta debilidad somos muy vulnerables muy muy vulnerables a que nos vendan una moto que esa moto puede que simplemente sea un placebo o esa moto puede hacer que nos disuada de utilizar cuéntanos ejemplos para estar nosotros al quite cosas que tú sabes por ejemplo que podemos estar espabilados para detectar pues vamos a ver por ejemplo hay personas que están vendiendo complementos alimenticios frente al coronavirus ahora mismo el Ministerio el Ministerio de Sanidad ya desde marzo hizo una nota una informativa diciendo que no había ningún complemento alimenticio que sirviera para prevenir o frenar el coronavirus entonces todas estas personas que digan no me tomo estas cápsulas o estas hierbas o esta infusión porque es bueno para esto si tú te lo quieres tomar a lo mejor son vitaminas y antioxidantes pero realmente estamos ayudando a favorecer un negocio que no nos lleva a ninguna parte y luego hay otro tema que es preocupante que es el tema de la desinfección se están proponiendo un montón de dispositivos la OMS tiene un documento en el que habla que los dispositivos no touch las fumigaciones y ese tipo de cosas para las personas de la vida ordinaria en su casa o sea no quiere decir que hay una empresa que se dedique a las fumigaciones o que pulverice con unos determinados registros y una normativa y eso sea interesante hacerlo en algún negocio de manera puntual pero que tú en tu casa tener un dispositivo de radiación ultravioleta pues el Ministerio de Sanidad dice ojo que eso es peligroso que te puedes quemar los ojos y además hace falta una dosis que esto lo limpias tú con agua y jabón y ya está y punto estamos buscando esa magia en dispositivos mágicos que incluso pueden ser peligrosos entonces yo no digo que haya radiaciones o que haya determinado tipo de gases que puedan servir para frenar el coronavirus se está investigando pero no para nivel doméstico que uno se sienta más seguro utilizándolo y entrar al trapo con este tipo de cosas a la gente lo que le genera es una falsa sensación de seguridad y volvemos otra vez a lo mismo a lo inquietante en vez de lo importante y nos lleva a generar buenos y malos yo como me he comprado este dispositivo que me ha costado 300 euros es la bomba y tú que eres el pobrecito peluquero que estás desinfectando con lejía pues no creemos esa distorsión me preocupa mucho también que haya buenos y que haya malos en función de estrategias que no son las recomendadas por el Ministerio de Sanidad ¿qué nos podemos decir a nosotros mismos cada mañana? ya que estamos en un foro aquí de como digo yo locos cuerdos desde tu visión más holística y además científica pero también comprometida de remover un poquito a todos el corazoncillo ¿qué nos podemos decir cada día para actuar como ciudadanos comprometidos no solo ahora en la pandemia sino en general cualquier cosa que nos suceda en nuestro entorno que tenga que ver con la salud? ¿cómo nos podemos comenzar? por primera vez bueno esto es como lo de la mira como lo de la canción de Mecano la de como es lo de una vez al año los españolitos hacemos algo a la vez lo de si no eso es pues es lo mismo por primera vez tenemos un problema que nos afecta a todos hemos tenido crisis económicas que a unos les han golpeado y a otros no hemos tenido un terremoto en Lorca que ha afectado a Lorca pero no al resto hemos tenido un incendio en Canarias que ha sido para Canarias pero de repente tenemos algo que es para todos y quien más quien menos o ha perdido a alguien conoce a alguien que ha perdido o su negocio ya sea en la parte emocional porque ahora parece que nos olvidamos de las víctimas o sea hay gente que está arrastrando ese duelo o en la parte personal familiar o en la parte económica o en la parte a todos nos ha golpeado entonces esto que nos golpea a todos lo tenemos que sacar todos y la manera de salir a la calle es pensando en cómo ayudar a todos y si el primero que te cruzas es un tonto a las tres pues bueno al tonto a las tres también hay que ayudarle porque de que el tonto a las tres esté protegido o que tú no le estornudes o sea que tú no le estornudes a él porque lleves esa mascarilla va a depender de que el tonto a las tres no contagie a su abuela a su prima o a su cuñada entonces hay que proteger al tonto a las tres también yo creo que tenemos que ser generosos y voy a decir algo que tampoco es lo que la gente quiere oír pero hay que ser más maduros estamos acostumbrados a que nos digan esto es así oye Boti cuántos grados tenemos que estar tenemos que ser maduros y tenemos que estar preparados para que haya cosas en las que a lo mejor tenemos que ser un poco proactivos en buscar información en dudar de lo que nos viene pero ir a las fuentes oficiales necesitamos una madurez y yo me voy a levantar diciendo bueno aunque vea las noticias que me enfade que esto ha pasado que me enfade que tal no me voy a venir abajo yo voy a seguir lavándome las manos voy a seguir manteniendo la distancia voy a seguir construyendo y al final algo que dice mucho una amiga mía Neos Jerez que es psicóloga y es coach también es que tú contagias tu mood o sea tú en la manera en la que estás si tú estás de mal rollo al que tienes al lado ese estado de ánimo se lo vas a contagiar y si te levantas de mal café al otro ya se lo pegas y esos contagios pues no vamos a contagiar el virus pero vamos a no contagiar también ese mal café que se nos pone vamos a ser también indulgentes por decir algo yo hubo un tiempo durante los meses estos de la pandemia que dije oye voy a ser un poco autoindulgente también con algunas cosas a lo mejor esto no me ha salido exactamente como yo pensaba me he equivocado en esto yo no me he enfrentado nunca a divulgar una pandemia tampoco oye pues asume que te vas a equivocar asume que de repente un día se te va a ir la pinta y no te flageles si como ahí van los donos ahí va la mascarilla pues se te ha ido la mascarilla pero asúmelo que te vas a equivocar y que hay cosas que van a ocurrir no nos culpabilicemos pero sí que un poco esa generosidad y esa madurez y ese querer el bien común es lo único que nos puede ayudar porque si nos centramos solo en protegerme yo en yo que bien lo hago los demás son unos irresponsables esos que se han ido a un barco esos que se han ido a un camping esos que están en las fiestas de su pueblo eso no nos va a llevar a ningún sitio es que esto va para largo y va a ir más para largo cuanto más más cortos seamos o sea tenemos que ser un poquito más pensar más allá mira hay una frase que tengo aquí de mi paisano también de 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 tú sabes el poema este que es el de la oda la vida retirada es que tengo que barrer para casa ya o enseño documentos pero contigo tienen que ser poemas de mi tierra pero es la de la de que descansa la vida la que vive del mundo da ruido y sigue la larga senda por aquí por aquí los pocos sabios que el mundo ha sido bueno pues así empieza el el poema que es que es muy largo y que es precioso y que bueno también habla un poco y nos y nos aplica esa vida retirada a disfrutar también un poco de de esa soledad o o de esos encuentros más pequeños o de oye nos está dando también la vida una oportunidad para frenar un poco que nos quejábamos mucho de ese aceleramiento bueno pues pero hay una hay una frase hay un hay un una estrofa que dice téngase su tesoro los que de un falso leño se confían no es mío no ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían y eso es un poco la clave o sea no me seas llorica ya lo decía Fran Luis no me seas llorica o sea que toca ahora confiarte en un falso leño en que pues en lo que tenemos que tenemos no tenemos certeza tenemos a unos estudios por aquí a unos por allá a unos hospitales que se están defendiendo como pueden unos médicos que hacen bueno pues vamos a aferrarse a eso pero no te pongas a llorar porque sopla el viento porque estás mucho mejor de lo que están los que se fueron en marzo y en abril que lo que están los que los que están viviendo esto lo hemos hablado en el directo con UNICEF por ejemplo en países oh España el sistema sanitario ya bueno pues vete a ver el sistema sanitario de Senegal o de Níger donde está bueno no lloremos no lloremos tanto o sea vamos a permitirnos esa indulgencia de oye pues mira no va a ser todo perfecto pero no lloremos tanto porque en el fondo somos unos privilegiados o sea hemos sobrevivido al virus ahora nos toca convivir con él no va a ser más difícil convivir que sobrevivir lo difícil en principio ya lo hemos hecho que era sobrevivir ahora nos toca enfrentarnos a la parte del día a día que pasa que cuando estábamos en casa y nos lo daban todo hecho pues ahí aguantabas el chaparrón ahora es cuando tenemos que enfrentarnos oh que buena reflexión es que has dicho convivir con ello y ser conscientes de que esto es una cosa de todos de todos de todos pero de todos todos sí sí y valentía qué gusto qué gusto que yo creo que ha estado muy bien esta pequeña reflexión más allá de si me pongo mascarilla si no si contagiamos así o así o si me lavo las manos con qué producto esto es un poquito más de base como se dice en airbag el concepto el concepto el concepto es el concepto el concepto es eso es ir más allá y pensar pues eso el oye vamos a ser largopracistas no o sea te lavas las manos para ti y ahora para comer pero tu mente tiene que estar puesta de aquí a unos cuantos años unos cuantos meses sin poner metas simplemente pues eso a cuando venga el cierto pero nos defenderemos yo creo que estamos fíjate gracias a las redes gracias a directos como estos gracias a gente como tú que de repente ha dicho venga pues voy a ponerme a pelear la cantidad de gente que está escuchando que se siente acompañada qué importante es la compañía durante estos meses ¿no? porque la información es algo muy frío pero qué importante es esa compañía que la información te la dé alguien en la que confías y bueno pues creo que para eso tenemos unas redes que también nos hacen ser afortunados porque hace 25 años no hubiéramos podido estar teniendo esta conversación esto pasará a la historia tú con tu acción también pasarás a la historia aunque ahora no te des cuenta por tu forma de contar las cosas no es tu objetivo pero de alguna forma también estás cambiando la visión de muchísima gente de muchísimas amas de casa de muchísimos profesionales de la forma de contarlo de comprometerte ese carácter de oye sí venga lo hablo de una manera pero cuidado esto y esto y esto que no se nos lo digo ahí va dentro ahí va dentro el mensaje ahí va ahí va así que gracias Boti ya sé que andas de días libres pero te agradezco este ratillo con nosotros y aquí estoy también para lo que necesites si quieres decir alguna cosilla más antes de despedirnos aprovecha pues nada daros las gracias a todos y además sé que todas las personas que seguís estos directos vean de manera fiel que además cuando lo he puesto mucha gente ay que suerte que estés ahí yo la sigo yo me escucho son directos y no puedo los veo en diferido bueno pues que realmente ha sido un placer y que ya que sois personas comprometidas con ese desarrollo personal y que sois personas que realmente estáis yendo un paso más allá bueno pues que seamos capaces de contagiar ese entusiasmo que tenemos nosotros en el que realmente creo que podemos hacer las cosas mejor a los que tenemos al lado un poco la conclusión es la misma todo esto que os estáis llevando estos directos de ANE que no es lo que deis para vosotros a la mascarilla no solo para vosotros sino que intentemos expandir el mensaje compartirlo compartir los directos o solo con nuestro ejemplo con nuestro día a día pues ayudará a que las cosas vayan un poquito mejor nada más pues así con mascarilla puesta y con un beso así enorme feliz verano gracias aquí estamos para lo que quieras y enhorabuena por tu divulgación y por tu labor pues nada ojalá vernos pronto un beso fuerte gracias a todos adiós adiós espero que os haya gustado este encuentro bien ¿no? yo creo que sí una visión un poquito más allá yo quería también además de escuchar de informarnos de enterarnos de cuál es el sentir de una persona que está muy pegada a lo que se está viendo ahora mismo en la actualidad en el ámbito de la salud también que escucháramos a alguien que se ha remangado como decía que ha tomado compromiso y que nos invita y nos contagia en esa sensación de que todos somos un poquito y un mucho uno así que ahí os dejo que paséis muy buena tarde y gracias a todos chao